No somos quienes para legislar ni para decidir las medidas sanitarias, pero en nuestro sector somos expertos y se nos debe consultar a la hora de tomar decisiones. Gracias por la compañía en todo el recorrido. También dar las gracias a la Policía Municipal, a la Guardia Civil, a Procesión Civil, sin ellos no hubiera sido posible esto. Me ha pasado a leer el manifiesto, que este manifiesto... No podemos abandonarnos a nuestra suerte, como si no pasara nada. No tenemos el problema, somos parte de la solución. La silencia no es un autor. Y con esta manera deciros a ellos que no pueden abandonarnos a nuestra suerte, como si no pasara nada. Esta es una cuestión de responsabilidad personal e individual. El gobierno sabe perfectamente que el foco de contagio no está en nuestros establecimientos. Si la policía y el gobierno es incapaz de reconducir a la población, mucho menos podemos los hosteleros, aunque lo intentemos. No podemos ser policías de nuestros propios clientes, con lo cual reivindicamos nuestra lucha. La hostelería no es el virus, no el fiedre. La hostelería se muere. La hostelería no es el virus, no el fiedre.